Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada de los webinars de Educación y Creatividad en tiempos de coronavirus. Hay muchos colegas y muchas colegas que estoy viendo que conozco de muchos lugares, así que muchas gracias por estar. Gracias Julio y gracias Alejandro por participar, es un placer que estén aquí. Les teníamos ganas hace bastante y lo pudimos concretar. Para quienes se suman por primera vez a los webinars, esta es una propuesta que van a ir viendo y escuchando a mí, a Tere, a Walter Campi, que coordina también, a Denise Pari, que coordina también por parte de la Universidad de Quilmes, y por parte de Wikimedia Argentina Shaw, que es a pulmón. Así que estamos acá, esta vez es lunes, miércoles y viernes hasta el 22 de mayo, para quienes venían de la fase anterior, hicimos un pequeño cambio porque hacerlos todos seguidos era un poco complicado, entonces lo que decidimos fue hacer lunes, miércoles y viernes. La información les está llegando a todas las personas que se inscribieron al formulario, tenemos más de 2.400 personas inscriptas. Si no les llega, después me avisan, quien está a cargo de hacer la comunicación, soy yo y Flor Loiacono por parte de la Universidad de Quilmes. Estuvimos enviando ya lo que se trabajó el lunes en el primer webinar, donde participamos Florencia Guastavini y yo por parte del programa de educación de Wikimedia Argentina. Así que cualquier información saben que respondemos los mails, y podemos ir acompañándoles con las consultas que tengan. Sin más, sepan que van a estar muteados durante toda la charla, el chat está abierto para poder compartir preguntas, sensaciones, con amor, con respeto, pero está abierto para todos, todas y todes. Y tanto Tere, yo, Denise y Walter, vamos a estar levantando las preguntas que ustedes vayan haciendo a medida que Alejandro y Julio presenten. Y cualquier cosa, estamos acá muteadas escuchándoles. Así que le paso la palabra a Tere para que pueda iniciar, y así podemos tener el mayor tiempo posible para escucharles. Gracias de vuelta. Gracias Luli. Bueno, hermoso, encontrarnos de nuevo en estos matecitos y café virtuales de casi todas las mañanas, y como puse ayer en el tuit, a pedido del público, porque ya saben que es un esfuerzo grande que estamos haciendo para sostener, pero realmente nos hace bien, les hace bien a ustedes. Recién leía un comentario muy lindo de, son el motivo por el que me levanto a la mañana, es fuerte eso. Bueno, esperamos poder estar a la altura de las expectativas. Y hoy voy a retomar algo, como hago siempre, de lo que trabajamos el lunes, de lo que compartieron las colegas el lunes, en relación con la propuesta generosa de Wikimedia Argentina, en relación con los cursos y con todo lo que se vino ofreciendo el lunes, pero también quería, porque como todos saben, en este mundo tenemos varias vidas, y como yo también estoy en UNICEF, ayer tuvimos la suerte de conversar con Miguel Brechner, el creador del Plan Ceibal, y quiero empezar la conversación de hoy con dos cuestiones que me parecen centrales para posicionar la charla que tenemos en el día de hoy. Y ayer con Miguel charlábamos, y él decía en primer lugar, esta idea de partir de la equidad. Yo creo que esta discusión, este debate que hay hoy en relación con la integración de las tecnologías, tanto a nivel macro de las políticas, como a nivel micro de lo que está ocurriendo en las instituciones educativas, refiere y cruza con este tema de la equidad. Entonces quería empezar con eso, porque me parece que el debate es un debate en primer lugar político, que tiene que ver con poder pensar cómo las tecnologías ayudan o no a garantizar derechos. Esa es una de las primeras ideas que quería reforzar para poder debatir y escuchar a los panelistas que tenemos hoy. Y la segunda tiene que ver con de dónde parto, ¿no? Frente a esta situación que, como venimos diciendo, es una situación de emergencia, una situación en la que no hemos elegido estar, pero estamos, una, digamos, donde no podemos escapar emocionalmente de lo que está pasando, pero que tenemos el convencimiento, y lo quiero plantear porque me parece que frente a los que, como dije el lunes, frente a los que vaticinaron la muerte de la escuela, bueno, se quedaron cortos. Por lo tanto, sostener la escuela es una de las cuestiones que vamos a seguir discutiendo. Y la última, antes de presentar a los panelistas destacados que tenemos hoy, es poder pensar cómo esta idea de sostener la escuela va a estar cruzada también con la necesidad de no profundizar las desigualdades. Entonces, en función de todo esto, y sabiendo que educar no es escolarizar, que son dos cuestiones que están relacionadas pero no son sinónimos, voy a darle la palabra presentando la charla que con un sugerente título, que me encantó, pienso que a todos ustedes también les ha gustado, es cuando despertó el virus todavía estaba allí, que nos van a contar por qué le pusieron ese título, Alejandro Piscitelli y Julio Alonso. Voy a presentar a Alejandro, Alejandro estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, todos lo conocemos, a finales de 1960, qué jugado, ¿no, Alejandro? Poner cuando terminaste la carrera, da pistas de algunas otras cuestiones. Sus mentores fueron Michel Foucault, Gilles Deleuze, Alain Badiou, Félix Guattari y Francisco Varela. Se enmarañó con las computadoras en el año 1980 en Kentucky y con internet en 1994 en el MIT. Desde hace 25 años, es titular de un laboratorio de innovación pedagógica en la carrera de ciencias de la comunicación en la UBA, además de muchísimas otras cosas. Julio Alonso, Julito, licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es docente en la UBA, en la Universidad de San Andrés, y es coordinador del bachillerato en artes visuales del Instituto Huergo, y sus intereses se centran en los procesos de aprendizaje que involucran cualquier tipo de objeto considerado tecnológico. Bueno, después de esta presentación, y recordándoles que las preguntas las manejamos por el chat, les doy la palabra. Y les agradezco muchísimo que hoy puedan estar en esta nuestra conversación. Gracias. Bueno, gracias María Teresa, gracias Wikimédica, gracias a los participantes. Ya veo que hay 442, son 28 pantallas de 16 personas, es un montón de gente eso. Y, bueno, lo que quisimos hacer con Julito es una cosa muy corta, muy acotada, muy sencilla, que tiene que ver con 5 ideas generales, que van de lo general a lo particular, estas ideas, y que tienen que ver un poquito con nuestra experiencia de los últimos años, ligado, obviamente, a la cátedra, son 25 años. Cuando nosotros empezamos en la cátedra en el 96, recién empezó a haber internet comercial en la Argentina. Internet había sido un dispositivo del año 69, que había crecido muy lentamente, la web nace en el 92-93, en Argentina no hubo banda ancha hasta el 2001, con lo cual internet era una cosa súper selectiva, éramos mil personas cuando empezamos, y solo había conectividad en alguna universidad, una cosa muy, muy específica. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces venimos de eso, y la cátedra fue, nos decían los locos de los webs, de los blogs, en el año 96, cuando empezamos con la cátedra, porque estábamos que esto era internet y lo digital, etc. Y bueno, entonces en 25 años ha cambiado todo y ahora justamente a partir de la pandemia prácticamente lo único que hay es lo digital, con lo cual muchas de las cosas que nos imaginábamos o pensábamos en esa época como bendición, ahora no sabemos si es una maldición, pero bueno, es compensatorio o es la alternativa que tenemos. ¿Por qué pusimos eso de ese relato corto como título? Porque hoy es el día 40 de la cuarentena en Argentina, y estamos tan atravesados por el tema este del virus que nos cuesta pensar cualquier otra cosa. Es así como nadie lo pensó al virus, salvo algunos iluminados, adelantados, o alguna gente muy... la famosa conferencia de Bill Gates del 2015, etc. El virus no es un cisne negro, el virus iba a aparecer, apareció muchas veces. Es un caso muy interesante lo del virus, lamentablemente, porque era una amenaza profetizada, una amenaza anunciada, donde los científicos tenían bastante información y los políticos no los escucharon. La sociedad no los escuchó. Entonces, a partir de esto, nos pasó una cosa muy particular, con Julito, que está María Ortiz, también, el participante, que nosotros tuvimos un cuatrimestre de verano. Es raro, en la UBA no hay muchas materias de verano, pero este cuatrimestre nos tocó en verano. Nosotros empezamos una cursada de seis semanas el 28 de enero. El día 23 de enero se cerró Wuhan. Entonces, nosotros, desde la primera clase, hicimos una cursada muy rara, que después podemos poner en la discusión de los materiales, que era sobre Westworld. Sobre Westworld, esta serie de HBO, de este parque de diversiones, donde los robots se revelan y terminan matando a los humanos, etc. Y nosotros usamos esa serie para dar una especie de cursada muy particular, que ahora vamos a comentar sobre eso. y terminamos la cursada el día jueves 12 de marzo, donde ya había anticipo de que iba a venir la cuarentena, el 12 de marzo. O sea, hicimos una cursada presencial, la última cursada. ¿Se acuerdan de la película esta, El Último Metró? Bueno, esta fue la última cursada. Fue la última cursada presencial, hasta no sabemos cuándo. Y de ahí saltamos inmediatamente, en paralelo estábamos haciendo unas clases en San Andrés, con Pulito, sobre diseños del futuro, que también vamos a comentar qué es, y que pasó violentamente, de dos reuniones presenciales nada más, al resto virtuales. O sea, que tuvimos esta experiencia de estar inmersos durante seis semanas, digamos, dos veces por semana, con un trabajo tremendamente personal, grupal, inclusive muy emocional. Cuando se cerró la cursada el 12 de marzo, la gente lloró, batalió, eran felices, las evaluaciones fueron maravillosas, los trabajos prácticos, cosas preciosas, pero bien presencial, bien de cuerpo a cuerpo, bien de ahí, y saltamos directamente, eyectados a lo virtual. Entonces, sobre esa base, con Pulito preparamos cinco temitas, que son cinco frameworks, son cinco ideas bases que nosotros destilamos a lo largo de todos estos años, y que pusimos en efecto en la cursada esa del verano, y también en la que estamos haciendo en San Andrés y todas las cosas que estuvimos haciendo. ¿Por qué no decís algo Pulito introductor y empezamos con los cinco temas? Perfecto. No, al igual que Alejandro, nuestra preocupación efectivamente tiene que ver con pensar nuevos formatos, nuevas estrategias, un poco lo que estuvimos viendo que se trató en esta serie de webinars. Si bien el virus iba a pasar, nos terminó agarrando desprevenidos, un poco de eso charlaremos en breve, y algo que entendemos con Alejandro que es necesario para esta situación es pensar de esta forma como corta, pero quirúrgica, ¿no? Buscar esta serie, digamos, de sed mentales, lo que les preparamos fueron cinco triadas, un puntapié, una pequeña frase, una imagen y una cita. Entonces vamos a hacer cinco de esos, como cinco ejercicios, como si fuera educación física, cinco ejercicios cortos, para pensar un poquito qué podemos aplicar, sobre todo en nuestros espacios educativos. Ahí vi que le preguntaban a María Teresa la diferencia entre escolarizar, educar, creo que iba por ahí, y creo que está interesante poder ampliar un poco esa noción cuando hoy justamente las escuelas se han transformado en casas. Todas las escuelas o los espacios educativos se han transformado en casas. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces, con Alejandro pensamos cinco ejercicios cortos que se pueden hacer desde el espacio de su casa para charlar. Así que ahí voy a compartir pantalla. Pin, pin, pin. Acá estamos. Ale, como hacemos siempre, me chiflas y voy pasando. Estamos en el futuro como desafío. Bueno, tanto la cruzada de la UBA como la cruzada de San Andrés, en la UBA siempre estuvimos muy preocupados por el futuro. Claro, el futuro 2020 es el futuro de 1996, cuando empezamos. Pensando en futuros de cinco años en cinco años. Cuando empezamos esta cátedra en el año 96, empezamos con un programa que tenía que ver con las ciencias cognitivas, que tenía que ver con la inteligencia artificial, que tenía que ver con la robótica, que tenía que ver con el mundo digital. El año 96 es el año en que Negroponte publica su libro Ser Digital. Es un año donde muchas de estas cosas que hoy vivimos como cotidianas eran sueños o eran hipótesis de trabajo. Y entonces tomamos en la cruzada de verano Westworld, porque Westworld es un ejemplo impresionante. Ahora por la tercera temporada, nosotros vamos a ver la primera temporada, son diez capítulos de una hora cada uno. Anthony Hopkins es uno de los grandes personajes. Y Westworld era el futuro distópico, el futuro que podemos ver también en el cuento de la criada, el futuro que podemos ver en mucha ciencia ficción, que en ese momento, piensen que estamos, esto se preparó en septiembre del año pasado, en septiembre de 2019, otro planeta, otra época, otro tiempo, otra cosa. El futuro que veíamos como desafío en ese momento no era, por supuesto, el virus. El futuro que veíamos como desafío era que el software y la tecnología se estaba comiendo el mundo. Trabajamos muchísimo durante los últimos cinco años en las ideas de Manovich, de toda esta gente que lo seguimos, y muchos somos amigos y los conocemos, que había una preocupación creciente de ver a la tecnología como emancipatoria, como un espacio de libertad, en la tecnología que se convertía en un formato, sobre todo con los escándalos, con los Wikileaks, con Cambridge Analytica, con la venta de datos, con las elecciones de Trump, con el fake news y con todo ese tipo de cosas, íbamos viendo hacia una forma que la tecnología emancipatoria se estaba convirtiendo en una tecnología no para la libertad, sino para el control. Y estábamos muy preocupados con eso. Entonces, lo que nos interesaba era, bueno, ¿cómo podemos despertar a la gente para no ponerse en la postura nuestra? No es ni tecnofílica ni tecnofóbica, es una postura tecnorealista o una perspectiva tecnointermedia, si ustedes quieren, donde queremos sacar lo mejor de la tecnología, pero tampoco queremos que la tecnología termine eliminando la libertad, el amor, la pasión, la circulación, todo lo que tiene que ver con lo humano, digamos. Entendemos que sí, que hay un ser humano aumentado por la tecnología, eso existió siempre desde que hay tecnología, digamos, 10.000 años, la ciudad es tecnología, el lenguaje es tecnología, el transporte es tecnología, pero en este momento estamos muy preocupados por eso. Y entonces, como no sentíamos que hubiera una recepción política frente a esto, y tampoco queríamos salir del tecnopetichismo y caer en esta cosa súper tecnonegativa, dábamos a los alumnos esta posibilidad de que vieran en una serie de televisión, y aparte es súper sofisticada Westworld, porque tiene unos diálogos, y está muy atravesada por Shakespeare, está lleno de comentarios y llenos de diálogos tomados directamente de las tragedias de Shakespeare, entonces nos parecía que, bueno, si teníamos que plantear el futuro como desafío, Westworld era un buen punto de partida. Eso en la serie, en la cruzada de verano. Y como paralelamente, a principios de marzo, empezamos en San Andrés, dando una materia que es la primera vez que se da esta materia, que se llama Escenario del Futuro, entonces ahí lo que queríamos también era decirles a los chicos, ojo, el futuro no es el que tenemos hoy, que nació décadas o siglos anteriores, el futuro está abierto, todo es posible. Eso dicho el 5 de marzo, en una clase presencial, frente a 20 chicos que tuvieron que decidir, bueno, ¿cuáles son mis ideas de futuro o qué escenario yo podría proponer? El virus en ese momento estaba atrás, estaba adelante. Nosotros no estamos metidos en el virus, nadie estaba pensando en el virus en ese momento, cuando tuvimos que hacer esta primera vez en ese escenario. Sí, y en ese sentido, lo dijiste y me acordaba de las predicciones, las predicciones eran buenas, que íbamos a poder comunicarnos con la mente, que no sé qué equipo de básquet iba a salir campeón, nosotros lo que le estábamos proponiendo a los chicos era salir de la idea de predicción, que uno cuando habla del futuro en general termina generando predicciones, o establece, yo decía, queremos que sean menos Nostradamus, como tratar de buscar construir el futuro, no tratar de predecirlo, poder configurar. Y lo que nos sucedió fue que cuando les presentamos este diagrama, que es el de Boros, le decíamos, bueno, fíjense cómo, si a partir de hoy, proyectado en el tiempo, podemos pensar en futuros proyectados, posibles, probables, pausibles, preferibles, y el prepóstero, que nos reíamos con Alejandro, bueno, nunca va a pasar, dos semanas después estábamos en el prepóstero. O sea, todo lo que habíamos pensado, configurado, había que volver a trabajarlo. Pero lo que nos sucedió también interesante, y por esto la ubicación de la imagen, es que futuro también, al ser una construcción realmente temporal, podemos pensarlo en distintas maneras, porque nosotros nos corrimos del medio y nos fuimos, digamos, hacia arriba, o hacia las puntas, pero también hablamos con Alejandro que lo interesante del virus es que había distintas temporalidades, razones por las cuales algunos países podían ir tomando medidas a medida que veían lo que sucedía en otros lugares, y no solo en términos de cuándo llega el virus, qué hacer, sino hablamos también de estas noticias en relación a esa reocupación, entre comillas, de la naturaleza en los lugares, o estas noticias en relación a la baja de la emisión de dióxido de carbono, la aparición, digamos, de animales en lugares donde no había antes, porque estaban ocupados, digamos, por los humanos, los ríos, digamos, o los cauces de Venecia, digamos, cristalinos. Entonces hablamos con Alejandro que estábamos, digamos, en lo preferible también, en lo que nosotros queríamos que suceda, pero que no había manera, incluso Alejandro siempre me dice, mirá, el virus logró lo que no logró, digamos, la revolución socialista, me decía, como se frenó todo, o sea, el virus frenó todo. Y en ese sentido, para nosotros, este diagrama de Boros es genial para poder pensar como una herramienta sencilla, qué estamos haciendo, dónde estamos ocupados. Ale, ¿querés agregar algo? Vamos a la frase. No, igual fue muy interesante, porque alguien había preguntado, futuros preferibles, es que colapsaron el imposible con el preferible. Hubo una cosa increíble, es que la metáfora de la que estaba hablando, Julito, es, muchas veces uno se planteaba, estoy harto del capitalismo, estoy harto del consumo, estoy harto de lo trivial, ¿cómo se para todo esto? ¿Cómo se termina con todo esto? Y digo, bueno, mira, es muy simple, un día la gente no va a trabajar. Todo el mundo decide que hoy no va a trabajar. Y así se termina el capitalismo de consumo. Y pasó, pasó. Nunca nadie podía haber imaginado que esto podía pasar. Y pasó. Entonces, y todas las consecuencias que tenemos ahora. Ahora, entramos de la cuarentena, el problema es cómo salir, pero eso es otro tema. Este colapso de lo preferible con lo imposible dio lugar a esto, esta cita de blog. Nosotros usamos mucha ciencia ficción y es muy importante en este momento porque lo que estamos escuchando ahora, después de 40 días de cuarentena en la Argentina, si uno mira los diarios, ve los programas de televisión, inclusive en las redes sociales, es, entramos ya en una cosa tautológica, en una cosa absolutamente reiterativa, en una cosa donde escuchamos las mismas voces, los mismos temas, las mismas cuestiones. Inclusive hay gente que esperamos mucho más de ellos, ¿no? Ese famoso compilado que salió hace 15 días, La Sopa de Wuhan, donde aparecen una serie de filósofos, que están sí, se cagan, ven, etc. Y uno los mira con un ojito un poco crítico, dicen estos hombres, siguen diciendo lo mismo que decían antes. El virus, lo que nos ha hecho, nos ha puesto en una especie de estado de coma, así como está el parlamento y la justicia en estado de coma, coma inducida. Bueno, el pensamiento está en un estado de coma inducido. O sea, estamos tratando, y eso tiene que ver mucho con lo educativo, pero vamos a retomar, estamos tratando de vivir en el viejo normal. Estamos tratando de reproducir, usando la tecnología, que es la que criticábamos antes, que es otro tema ese, ¿no? Las fallas de suma, el principio, los fiestas, etc. Estamos tratando de usar la tecnología para recuperar el viejo normal. Y este cambio es un cambio de una dramaticidad y de una potencia. No quiere decir que no pueda volver todo lo mismo, eso no sabemos. Hay muchas dudas. Como acá, como en todas las bibliotecas de derechos, la mitad de la biblioteca dice, la favor dice, esto va a cambiar todo, y otros dicen, no va a cambiar nada. Yo no sé, no me puedo anticipar. Pero lo que sí sé es que el lugar donde necesitamos acudir para sentir, por un lado, cómo esto puede procesarse y cómo, de alguna manera, ya fue procesado en la ciencia ficción. Porque en la ciencia ficción de todo tipo, en la clásica, en la de los años 20, en la de los años 40, también en Ballard, en Asimov, pero sobre todo en gente muy reciente, inclusive, ¿no? Que está escribiendo en Samantha, en Schwebel, en los Kentucky, o sea, en un montón de lugares, estamos viendo que la ciencia ficción va mucho más adelante que el pensamiento racional, crítico, tradicional, convencional. Entonces, en ese sentido, estamos contentos, entre comillas, de haber usado Westward en el verano, porque Westward nos permitió dar unos saltos, no a nosotros, hablo de los alumnos, de posculitos, hablar de los trabajos y de los productos, ¿no? Un salto, digamos, donde muchas veces uno siente que el pensamiento crítico tradicional es una gran telaraña que no te permite salir de esos bordes, y la ciencia ficción es como que da un salto como el balón de Mughousen que se tiraba de los pelos para salir de donde quedaba metido en el lodo, se tira los propios pelos y sale, ¿no? Un pensamiento, en inglés hay una palabra que se llama bootstrapping, bootstrapping, salirte de la cabeza, salirte de la caja, salirte del lodo tirándote de tus propios pelos. Julito. Bien, el segundo punto que es algo que Alejandro me repite insistentemente es no vemos que no vemos. Esta idea de tratar de generar nuevas miradas, de darnos cuenta efectivamente los fenómenos. Este es un pequeño proyectito que nos sumamos con mi novia en relación a la cobertura que hicieron tres diarios, ¿no? Que es lo que nos alcanzó para hacer las tres tapas de los diarios Clarín, Página y La Nación. Esto es una visualización de una página que se llama Page One X que habían hecho algo similar con tres diarios españoles, quisimos replicarlo para ver cómo fue en Argentina y lo que tomamos fue del inicio de febrero hasta el principio de abril. Tomamos las tapas de estos tres diarios y lo que vemos es que el virus estaba ahí, no veíamos y que cuando se declara pandemia automáticamente todos los diarios, todos los medios hablando, como decía hace un rato Alejandro, de otra cosa que no sea el virus. Y que efectivamente vemos como un desfasaje en términos tecnológicos, financieros, políticos y sociales porque como decía Alejandro, vuelvo, trato de recuperar las predicciones o lo que hacían los estudiantes y el virus estaba pero no estaba ahí y en los diarios sucedió igual y lo que nosotros pensamos con Alejandro es, bueno, ahora que estamos viendo el virus, ¿qué es lo que no estamos pudiendo ver? Cuando salgamos, ¿qué es lo que va a emerger? De una manera que el virus de repente se levantó y nos está tapando la visión, ¿qué otras cosas, qué otras noticias, qué otros fenómenos no estamos pudiendo ver ahora? Porque realmente, o sea, como decía Alejandro, el virus hubo antes pero este claramente es distinto, hay algo distinto en términos mediáticos, en términos sanitaristas que no nos está permitiendo realmente salirnos de esa situación, por eso el no vemos que no vemos como un buen ejercicio para tratar de detectar qué está sucediendo y qué también no estamos pudiendo ver que sucede. ¿Ale? Sí, habría que hacer, nosotros estamos haciendo con, tenemos un grupo que se llama Circo de Electores y estamos haciendo una especie de curaduría de artículos sobre el virus desde hace como ya 40 días y tenemos 10, 15 artículos nuevos cada día, estamos suscriptos también a un boletín que hizo Morozov del solucionismo tecnológico donde el tipo también tiene en este momento más de 5.000 artículos súper curados y entonces uno mira uno dice esto otro dice lo otro qué sé yo y en general hay mucha redundancia en general hay de vuelta volvemos a eco de los 60 hay apocalípticos integrados respecto del virus pero sin embargo cada tanto encontramos alguna voz interesante llamativa discordante o que ve la cosa desde otro punto de vista en el caso nuestro es muy interesante las cosas que publica Carlos Scolari en el en su blog Hipermediaciones donde tiene un montón de gente invitada también le invitó a Julito uno de los slides tiene que ver con eso nos gusta mucho lo que está haciendo este politólogo en Lisboa Malamud 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 y si uno tuviera que decir bueno alguien dijo desfasaje ambiental por supuesto lo que está detrás de todo esto es decir qué pasa con el cambio climático ahora no vimos el virus pero tampoco estamos viendo el cambio climático qué pasa con el antropoceno en fin con un montón de cosas que nos preocupan desde hace mucho pero probablemente una de las cosas que más me gustó fue un artículo ahora se lo pasamos de John Carlin de este fin de semana que lo publicó Clarín que dice nadie sabe nada eso me parece una de las cosas más interesantes nadie sabe nada y todo el mundo opina y peor se toman decisiones sobre una base científica muy muy endeble porque como claro el virus es cierto hay dudas de todo tipo hay pensamiento conspirativo si es virus diseñado o no si salió del mercado o salió de un laboratorio en fin hay todo tipo porque en definitiva el virus es como una especie de superficie proyectiva es un test de Rochard el virus cada uno pone en el virus lo que siente lo que piensa lo que teme lo que desea también o sea el virus no es que todo el mundo lo ve desesperadamente mal alguien yo comentaba recién no la gente de clase media sigue consumiendo si pero sigue consumiendo básicamente comida y alguna cosa que compra en línea el consumo bajó 80% 90% no solo acá en todos lados las únicas gente que gana con todo esto si por supuesto Jeff Bezos por ejemplo Jeff Bezos se contrató 100 mil personas se revalorizó la empresa vale 26 mil millones de dólares más hay gente que gana con estas cosas pero lo que nos cruzaba no es eso si ganan o no ganan o juegan o pierden etcétera sino como de vuelta como ir más allá pero esto es una cosa pedagógica es educativa no tiene que ver con el virus cuando yo pregunto algo ¿qué respuesta acepto? ¿la primera que me dan o la primera que yo me doy? ¿o la segunda? ¿o la tercera? ¿o la cuarta? ¿o la quinta? hay una noción muy interesante que es la idea de derivadas es una idea que viene de la matemática ¿no? consecuencias derivadas o sea uno dice el virus bueno ¿dónde hay que ver el virus? bueno la primera cosa hay que verlo desde el punto de vista sanitario por supuesto para que la gente no se muera pero aún así hay muchas discusiones cuando fue la gripe la gripe A acá en la Argentina hubo 800 muertos el virus recién tiene 200 no sabemos cuántos va a tener finalmente pero es todo como bueno ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? etcétera del punto de vista educativo y eso lo hicimos mucho con Culito tanto en datos pero más ahora en San Andrés es hacerse una pregunta y contestarla con lo que sabemos con lo que tenemos con lo que aprendimos con lo que nos cuentan y decir no, pero esto no alcanza esto me parece que no esto habría que complementarlo esta idea de una vez pusimos la idea de poliedro interpretativo como que las interpretaciones las explicaciones no son un triángulo ni un cuadrado son un hexágono un dodecágono o sea hay muchas aristas para ver la cosa en ese sentido creo que el virus se ajusta muchísimo a esto y cuando hablamos de reduccionismo explicativo estamos haciendo referencia a esto a la idea de que hay muchas explicaciones pero nos faltan esto que llamamos enfoques complexológicos o multideterminados o multideterministas no hay una causa para que el virus haya llegado a la Argentina hay muchísimas causas es un factor cuando ustedes miran lo más interesante que están haciendo inclusive en Argentina en modelos matemáticos de propagación de diseminación pero también viendo por ejemplo acá hay una cosa geopolítica clave que tiene que ver con China hasta que fue lo del virus Alejandro se cortó creo que se le cortó ¿se fue? yo tengo la pantalla pero entonces no puedo andar no, se quedó congelado Alejandro debe ser su conectividad su conexión ¿Quiere seguir Julito? sí, por supuesto retomo voy a hacer el mejor esfuerzo entonces lo que hablamos con Alejandro es justamente pensar sobre todo para nuestros espacios y aprovechando este momento que un poco lo amerita de efectivamente seguir buscando explicaciones que no sean dualistas nos hemos quizá cansado de escuchar todo el tiempo es economía y salud o es norte o sur o es China o Estados Unidos o es laboratorio o es natural y efectivamente un poco esto que Alejandro siempre me dice bueno, nadie sabe nada estaba muy fascinado con ese artículo y tratar de buscar nuevos enfoques tratar de ejercitarse en nuevas digamos formas de tratar de entender de manera multidimensional hay un autor que nos gusta mucho se llama Timothy Morton que tiene un libro que se llama Hiperobjetos y que justamente habla de que los hiperobjetos son estos fenómenos que no podemos explicar de una sola manera porque son viscosos se desarrollan digamos realmente a lo largo del tiempo es muy difícil recortarlos y tratar de poder explicar algo porque automáticamente cambió Alejandro hablaba justamente de esta serie de autores que salieron rápidamente y que se los compiló en Sopa de Wuhan y algo que leí por ahí que me divirtió mucho es que la sopa está fría efectivamente la sopa ya está fría entonces nuevamente tenemos que buscar estrategias nuevas tácticas y algo que dejamos ahí abajo que a mí me resultó muy divertido porque me sucedía no sé seguro que a ustedes también les sucedió cuando entraban en las aulas virtuales o presenciales al principio era profe ¿hasta cuándo dura esto? ¿qué opina usted? y uno se queda ante una pregunta que realmente no sabe cómo contestar entonces en general los chicos al principio me dicen miren la verdad como dice Wittgenstein no tengo nada para decir prefiero callar les puedo comentar a lo sumo qué es lo que estoy leyendo qué es lo que estoy viendo pero también poder hacer ese ejercicio es decir bueno prefiero no opinar de algunas cosas prefiero mantenerme callado y poder escuchar a los que realmente saben o cuáles son sus enfoques hoy en la televisión vemos pasar economistas ¿sí? e infectólogos epidemiólogos y trabajamos sobre eso bueno ¿cómo podemos lograr encontrar más lugares o más pienso en disciplinas que nos puedan ayudar a entender cómo este virus efectivamente nos está afectando en este círculo de lectores que yo de vez en cuando participo en Alejandro hay de todo o sea economistas personas digamos que tratan de ver a partir de otros libros y a partir de sus experiencias cómo esto nos está modificando por eso un poco la idea en el cuarto punto de pensar que el diseño efectivamente se dice de muchos modos Alejandro siempre me hace esta frase me pone X se dice de muchos modos como un ejercicio de pensar bueno y el diseño como algo importante para nosotros para pensar futuros nuevos espacios de sociabilización y tener efectivamente como dice Kevin Kelly objetivos múltiples Ale sí ahí te escucho ahora no te escucho más fuiste como una voz el fantasma en la máquina tipo hablaste dijiste me escuchan ahí y se apagó así que bueno cuando Luli María Teresa cuando lo vean en pantalla avísenme y corto pero bueno sigo con esto así tenemos tiempo para preguntas que veo que llegan el chat y me dan ganas de contestar todas entonces pensar en esto objetivos múltiples no procurar óptimo hoy algo que nos sucede o por lo menos me sucede a mí en la escuela en la universidad es que uno está lidiando efectivamente con una exigencia que haces con los chicos que es difícil en términos de aprender y sobre todo algo que a mí me cuestiono y pienso todo el tiempo con la asistencia esa asistencia a la virtualidad o lo que hablábamos recién ya no hay excusas y yo estoy preguntando ¿por qué no hay excusas? ¿por qué uno puede decir che hoy no voy a conectarme hoy no voy a participar? ¿cómo manejamos la asistencia la presencialidad en términos virtuales y poder decir bueno está bien yo ayer recibí un trabajo de una alumna pidiéndome mil disculpas porque se había retrasado un día y diciéndome estoy sin ganas de hacer cosas no quiero entregar espero y yo digo nada el trabajo estaba bárbaro y era como diciéndole mira tranqui está bien no querer hacer algo está bien en este momento tratar de entender que estamos en una crisis y que no es normal estamos reconfigurando llegué a leer que me habían puesto yo había dicho que las casas se transformaron en escuelas y decían bueno las escuelas también en casas efectivamente hay múltiples formas de poder ver esto el tema es y que tiene que ver con este último punto es ¿quién narra? Alejandro mencionó yo escribí algo para Carlos Escolari en su blog hipermediaciones y tiene que ver con me pareció fenomenal donde Rita Segato hacía cinco puntos en relación a cuáles sean las narraciones que estaban dando vueltas Julito por favor por favor habla un poquito más lento ¿en serio María Teresa? ¿me estás diciendo que hablo rápido? no lo puedo creer no, no, no nos pasa a todos pero un poco más lento por favor por supuesto igual esto es normal yo a veces me olvido de avisar de que hablo muy rápido y está bien que me frenen así que muchas gracias María Teresa entonces retomo justamente este último punto del derecho a narrar que es un concepto que Rita Segato trae de Eduard Zahid donde la pregunta viene con bueno qué narrativas están sucediendo cuál es la construcción narrativa nosotros estamos haciendo algo que surgió que me parece increíble fue este meme el meme digamos de yo le digo los muchachos del cajón seguramente lo han visto les ha llegado Whatsapp lo han visto en las redes y algo que incluso hablaba con Federico Fassbender que es un un periodista de la parte digamos criminal de Infobae que este meme haya explotado en este momento no es menor este meme tiene que ver con lo que estamos pudiendo con lo que no estamos pudiendo quizá hablar y queremos lidiar que es la muerte y en ese sentido Escolari después después de charlar del artículo que escribimos y demás él saca uno hablando de en busca del relato perdido y pone esta frase que para mí es clave el Homo Sapiens construye narrativas para darle sentido a la realidad y simplificar el caos que lo rodea y también para visualizar escenarios futuros lo dice como una hipótesis y yo acuerdo bastante en relación a que hay algo que hoy nos sucede que estamos tratando de buscar cuál es nuestra narrativa y algo que creo que es genial para poder trabajar con los estudiantes también trabajar entre ustedes con directivos con compañeros es poder establecer estas narrativas qué es lo que queremos contar volviendo a los puntos anteriores qué es lo que estamos pudiendo contar de qué manera vamos a narrar hoy la narrativa es algo súper poderoso tengo varios colegas que están desarrollando con estudiantes sus diarios de cuarentena ya sea en términos lingüísticos literarios fotográficos auditivos cada uno buscando poder reconstruir este espacio para poder contar darle sentido y entre comillas simplificar esto que nos está llevando puesto de alguna manera María Teresa dijo que le habían comentado que este espacio era lo que las levantaba por las mañanas no es fuerte es súper fuerte porque aparecen como estas responsabilidades multicomplejas o sea alejando respecto a qué es lo que nos está sucediendo hay que hablar de salud mental hay que hablar de salud mental también la verdad es que las variantes son múltiples por eso cuando les producimos a Luli a Wikimedia y a María Teresa hablar nosotros decíamos bueno cómo podemos hablar de educación digamos en este contexto y tratar de hablar del virus pero también no hacerlo digamos como lo único dentro de nuestras vidas qué otras cosas están pasando pero bueno un poco va por ahí cinco ejercicios cortos cinco propuestas para charlar y poder discutir en estos 20 minutos que quedan así que dejo de compartir pantalla espérame un segundito ahí está y ahí volví perdón Alejandro ¿volviste? porque yo te veo bien genial sí dale entonces que tome Alejandro Ale para cerrar no creo que creo que he visto algunas preguntas están preguntas que tienen que ver bueno si las narrativas del docente fueron certezas el tema de la práctica cómo llevar adelante esto yo creo que lo que no se puede contar así en tan poco tiempo y tampoco se puede mostrar es cómo vamos trabajando ¿no? ahora particularmente con el caso de UDESA nosotros tenemos una clase semanal que son los jueves jueves a la mañana tenemos un programa en cuatro partes muy acotado con unas lecturas muy interesantes muy llamativas y básicamente lo que hacemos es que ellos vayan diseñando primero su pregunta después estamos trabajando sobre una cosa que se llama objetos encantados que también quedó ahora el único objeto encantado que existe es la vacuna contra el coronavirus pero mientras no aparezca ese objeto encantado estamos trabajando con otros objetos encantados y lo que estamos haciendo es un trabajo así muy donde cada reunión que son reuniones de tres horas tres horas y media virtuales también por Zoom media hora se va en bueno cómo estamos en dónde andamos cómo nos sentimos qué está pasando etc y de repente entramos también en cuestiones que tienen que ver con esta pedagogía que nosotros hacemos mucho con la cátedra con Pulita que es una no es una ola invertida es una pedagogía invertida es una pedagogía donde la idea es que los alumnos planteen sus problemas que los alumnos planteen el programa las lecturas las incitaciones las provocaciones son un marco pero es un marco que lo que permite es que aflore el deseo del alumno de qué quiere investigar qué le interesa con qué se compromete y qué le cambia la vida al alumno entonces acá lo que nosotros tratamos de evitar por todos los medios es el broadcast la transmisión la inyección la conteniditis y lo que aún en este formato virtual promovemos mucho porque tenemos espacios en Drive donde guardamos cosas grabamos las sesiones ellos ellos hacen mucho trabajo audiovisual multimedia hay un tuneo que hacen mucho con Julito semanal bueno vamos por acá vamos por allá vamos de este lo otro pero siempre con estas capas de cebolla de miradas y de lecturas y de aproximaciones el virus a veces el virus aparece en primer plano a veces el virus retrocede y está en el fondo esta cosa de figura fondo juega muchísimo y sobre todo el tema este que nos parece clave que son los reduccionismos explicativos y ir hacia una pedagogía del irreduccionismo donde se multiplican las preguntas y donde se multiplican las dudas y donde se multiplican los montajes y donde se multiplican las miradas ayer en un grupo que está trabajando mucho sobre temas de economía y de política y de cultura metimos una bomba que fue un libro de diseño de diseño para el mundo real de Víctor Papanek y todo el mundo dice ah pero nosotros no sabíamos que existían estas cosas bueno cambiar la conversación cambiar el flujo cambiar o sea poner tensión con estas miradas inesperadas que de repente obviamente en la facultad de diseño son obvias pero de repente no en sociales y en sociales son obvias pero no en exactas y en exactos son obvias pero no en políticas públicas ir cambiando permanentemente la mirada la lectura etcétera y el otro punto que nos interesa muchísimo es el tema de la alianza entre ciencia y política que es una cosa que en la cátedra trabajamos durante mucho tiempo y que ahora sale a la superficie con una fuerza nunca vista porque la cuarentena está siendo decidida básicamente por un comité de expertos obviamente el presidente avala eso y le da el sello político que necesita pero nunca 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 en otros países pero en la Argentina los científicos tuvieron entre comillas tanto poder y eso que está muy bien en el sentido de salvar vidas es tremendamente peligroso porque podemos caer en una cosa que nosotros llamamos el sanitarismo determinista o decisiones que se toman y que nos tocan a todos porque somos prácticamente el 90% de la población en cuarentena sobre esas decisiones entonces ese tipo de cuestiones queremos que aparezcan en las discusiones aunque no tengan que ver directamente con el diseño como último dato y quiero que esto lo estudien lo investiguen Italia que está tratando de salir de la cuarentena y que la pasó muy muy mal por decisiones muy mal tomadas creó un comité un comité de expertos para la salida de la cuarentena es un comité muy muy transdisciplinario o sea ahí no hay sanitaristas hay dos o tres pero hay economistas hay políticos hay antropólogos y en particular hay una mujer que se llama Mariana Mazzucato Mariana Mazzucato que es una experta mundial en diseño de políticas públicas y escribió un libro increíble que se llama El Estado Emprendedor porque Mazzucato tiene una idea muy potente y es la idea de que no podemos separar la idea de que el Estado es bobo y el emprendedurismo es inteligente sino que si uno mira el iPhone por ejemplo el 50% de las patentes que tiene el iPhone fueron diseñadas por el Estado por el Estado norteamericano no por el sector privado entonces tenemos que pensar en nuevas alianzas privado público y esto nos obsesiona desde siempre pero el virus nos da una excelente oportunidad para tomar esto como una capa más de cebolla desde donde hacer la tarea educativa pedagógica que estamos haciendo en la universidad gracias Bueno muchísimas gracias a ambos muy interesante yo diría puntos de divergencia puntos de de consensos algunas provocaciones ¿no? como para mover el debate yo creo que esto nos resulta saludable en un contexto de virus también me parece que aparecen muchas voy a hacer algunos brevísimos comentarios antes de pasar algunas de las preguntas que también aparecieron muchas las tomaste vos Alejandro pero también hay un reclamo para que vayas preparando sobre el tema que se cortó cuando estabas con el micrófono medio medio que era lo de el tema del papel de China lo geopolítico ahí te estás metiendo el camisado en cebaras pero dado que empezaste te lo dejo así que bueno quería retomar algunas de las cuestiones porque digamos esto es un ciclo ya no me acuerdo qué número Luli estamos qué es esto 12, 13 de ciclo este es el 11 el 11 bueno yo estoy adelantada la conversación ampliada número 11 ya somos un montón gracias a Wikimedia que amplió la capacidad del Zoom pero bueno hay algunas cuestiones que me parece interesante retomar en un contexto como el que estamos donde además de todas estas pinceladas porque digo creo que Alejandro y Pulito nos traen para seguir profundizando porque en un ratito como estamos no vamos a poder profundizar en estos temas pero sí presentar un panorama de diferentes aristas de diferentes puntos de vista de distintos posicionamientos políticos también que es lo que está pasando en este momento y desde ese lugar quería traer como hago siempre también el contexto de alguna evidencia en relación con qué está pasando en Argentina donde tenemos unos cuatro millones de estudiantes que hoy asisten a 13.000 escuelas el 70% son de gestión estatal esto lo digo con fuerza porque me parece que implica un diseño de las decisiones políticas que van a tener que ver con esta situación había preguntas sobre el acceso a la conectividad y quiero también traer algunas cifras el 98% de nuestros alumnos de nivel socioeconómico alto acceden a internet en el hogar y en los niveles bajos solo lo hacen el 34% estas son cifras del 2016 pero me parece que están sumando sumando bastante el 95% de los chicos de secundaria tienen celular y el 76% de primaria también esto por qué lo traigo no es que ahora me volví loca y vuelvo con los números pero me gusta aterrizar en relación con esto que es el cruce que hemos hecho en este ciclo de 11 encuentros que tiene que ver con la desigualdad la equidad y los derechos entonces me parece que este debate que se está planteando hoy en relación con el virus implica un posicionamiento del Estado una direccionalidad que es un poco la charla que traigo ayer que hicimos con Miguel donde aparecía esto como una necesidad donde hay evidentemente cuestiones que si el Estado hoy no se hace cargo no vamos a poder salir adelante también quiero traer algo en relación con el derecho a la conectividad porque todas estas cuestiones inclusive vinculadas con el tema del consumo que traían ustedes hoy al debate en relación con que están cambiando los patrones de consumo también se están relocalizando como decía uno de los no recuerdo quién de los colegas que hoy están en estos casi 500 participantes de esta conversación me parece que ese es un tema que me gustaría que alguno de los dos retome porque hoy hay algunos de los dueños de internet que efectivamente se están haciendo más millonarios de lo que eran vos traes Alejandro el tema de besos pero también a nivel local está pasando exactamente lo mismo con el tema de mercado libre con Galperín etcétera entonces eso por un lado han cambiado los consensos y lo último que voy a traer es esto que me pidieron que haga una distinción esto que yo digo que lo vengo diciendo en todos los encuentros que ni las familias son los docentes ni la casa es la escuela y esta distinción que estamos haciendo entre escolarizar y educar y traer simplemente eso porque educación tiene que ver o sea educar tiene que ver con esta transmisión de la cultura entre generaciones que es algo más amplio donde intervienen las comunidades donde intervienen las familias donde no es la escuela el único órgano vamos a decir así o la única agencia para ser más correcta el único actor que educa y en relación con la escolaridad bueno la escolarización tiene mucho más que ver con esa transmisión en función de la enseñanza el sistema mucho más de condiciones específicas para la enseñanza y de alguna manera traer y ahora ya vuelvo a darles la palabra a Alejandro y a Julito si quieren retomar algunas de las preguntas que están planteadas esta escolarización muy cercana a la utopía de enseñar todo a todos que es la utopía de la modernidad y a mí me gustaría volver con esto que estamos planteando que sé que hay muchos que no están de acuerdo que el desafío que hoy tenemos es el de sostener la escuela una escuela diferente seguramente una escuela cambiada transformada donde como decíamos con el texto de Murakami hace unas reuniones atrás esta tormenta donde nadie va a volver a ser igual no vamos a salir de la misma manera ni nosotros ni cada una de nuestras instituciones bueno les doy la palabra Alejandro si querés retomar o Julito me dicen y después que ustedes hablen vamos a cerrar con Luli como hacemos habitualmente nos quedan cinco minutos Ale querés retomar lo de China muy cortito lo de China muy cortito o sea lo de China es yo estuve dos veces en China en el 2012 2013 no había estado antes me pareció un experimento una cosa increíble interesante volví fascinado el año pasado salió un libro fundamental de Paracana que se llama The Futurization muchísima gente está hablando de cómo estos imperios mundiales van rotando empezó en el Mediterráneo después pasó al Atlántico a Países Bajos después el centro fue Nueva York después el centro de San Francisco y ahora está yendo a China o sea que desde el punto de vista de la filosofía de la historia o de los grandes bloques a lo largo del tiempo podría ser que China o Asia no China porque China es la mitad de Asia pudiera ser el nuevo centro del mundo eso como cosa general ahora en el caso específico del virus es un régimen autocrático es un régimen que probablemente ocultó información es un régimen pensamos que cierran Wuhan el 23 de enero pero en el primero de enero que es el año nuevo nuestro salieron de Wuhan 900.000 personas Wuhan es una ciudad enorme 11 millones de habitantes tiene tren rápido y tiene un aeropuerto gigantesco y en los días posteriores entre el primero y el 23 de enero salieron de Wuhan alrededor de 7 millones de personas a todo el mundo estamos hablando de miles de personas que fueron a Hong Kong miles de personas que fueron a Estados Unidos etcétera etcétera y China no dijo nada de todo esto el otro día salió un escándalo porque Australia pidió una investigación independiente acerca del origen de la diseminación del virus los chinos dijeron que si insiste Australia con eso que tampoco sabemos cómo lo harían ni por qué van a cortar el comercio con ellos etcétera etcétera China está dando asistencia a 85 países probablemente haya terminado con la primera epidemia hay grandes dudas acerca de la cantidad de muertos ellos se lo tendrían aumentando el 50% pero probablemente son más de 40.000 o sea hay una infodemia que nos vuelve locos entonces paremos con todo eso saquémoslo un poco de la discusión del día a día y pensemoslo a largo plazo he visto algunos de los comentarios también si el silencio de la Organización Mundial de la Salud y claro cuando hay tanta gente y hay tanta gente con formación y con datos etcétera podríamos discutir durante horas y horas porque tuvieron que contestar cada pregunta lo único que yo quería pelear un rato con María Teresa sobre el rol de la escuela y sobre el rol de la escolarización etcétera etcétera yo no discutiría eso lo que sí discutiría es que tenemos acá una oportunidad maravillosa de reinventar la educación la educación la escuela la escolarización pongan la E que quieran y que creo que no lo es más allá de que ese dato que diste es terrible el dato ese de una conectividad buena para el 35% de las personas no nos olvidamos que tenemos 40% de pobres 35% de pobres 5 millones de trabajadores informales o sea los datos socioeconómicos son terribles y curiosamente una de las consecuencias de la adopción masiva instantánea de la tecnología digital ha sido generar muchísimas más diferencias que las que había antes porque antes esa diferencia y yo concuerdo con vos hay discusiones políticas pero no acerca del rol del Estado en este momento el rol del Estado tiene que ser absolutamente central lo está haciendo en todos lados por eso se está hablando pensemos que Estados Unidos el país más capitalista del mundo se inyectó 2.6 billones de dólares Alemania está haciendo lo mismo o sea acá no discutimos el rol del Estado ¿sí? qué tipo de Estado cómo se hacen las cosas etcétera pero me parece que es una oportunidad aprovechemos para tratar de reinventar todo lo que tiene que ver con la formación no mandar mails a roletes para tareas inocuas que tienen que ver con lo de siempre sino para discutir otras cosas estas diferencias socioeconómicas cómo se reapropiar la tecnología ayudar a la gente a usarla mejor en tiempo récord que se puede hacer eso hay un montón de lugares para hacerlo y cambiar las preguntas porque estamos atravesados el mundo se dividió en dos antes de Google después de Google ahora es antes del coronavirus y después del coronavirus y como lo partimos en dos todo tiene que ser totalmente distinto y tenemos que aprovechar este momento para tratar de hacer Gracias Alejandro solo quiero sumar que en la Argentina uno de cada dos adolescentes es pobre me parece que si focalizamos en la escuela secundaria que es no solo en Argentina sino en toda América Latina la que está más en situación de vulnerabilidad en cuanto a su formato en cuanto a su propuesta en cuanto a su desconexión con lo contemporáneo y su baja relevancia curricular anterior a todo esto estoy de acuerdo con vos que esta es una oportunidad creo que si hay algo que estamos tratando de sostener y construir es la esperanza en este contexto me parece que construir la esperanza implica no desconocer el punto de partida en el que estamos este estado de situación donde los números son alarmantes pero también es reconocer que el futuro como vos bien decís y Julito también lo traía hoy se construye pero se construye entre todos y esto significa también en esta relación y saben los que me conocen que es un tema que me ocupa que tiene que ver con el vínculo entre lo público y lo privado y que en relación con la construcción de políticas públicas mirar desde una visión multisectorial implica redireccionar más en este momento cuál es el rol del estado y cuál es el lugar de las políticas públicas para que esto no nos lleve puesto a todos o por lo menos a la gran mayoría así que desde ese punto de vista Julito querés sumar que te veo totalmente de acuerdo María Teresa un poco lo que decías esto es por eso nosotros insistíamos con esto del cierre del derecho a narrar no todas las escuelas son las mismas yo estoy leyendo los comentarios hay chicos que están aprendiendo por radio hay algunos yo de las escuelas técnicas que somos 13 o 3 aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires solamente todos estamos pudiendo llevar entre comillas con normalidad la Philips y el huergo el resto están capaz conectándose una vez al día ponen un problema y es efectivamente tratar de entender cada situación y bueno cómo retomamos Alejandro me decía dos cosas bueno no es sólo qué va a pasar es ahora qué hacemos y después cómo salimos y eso es importante cuando retomemos no sólo cómo vamos a salir cómo vamos a retomar porque de vuelta no vemos que no vemos no es que el coronavirus ahora nos viene a mostrar que estaba todo mal ya estaba todo mal que es lo que decía Borsin ya estaba todo mal esto son posibilidades que pueden generar entrar nuevos derechos a ver escuché por ahí que hay algunas empresas que les están pagando internet a sus empleados si van a trabajar desde casa hay ciertas cosas que el Estado puede garantizar pero también como decíamos hay ciertas cosas que los privados tienen que también ceder y eso es una construcción exactamente yo creo que esto pone ponen en primer lugar valga la redundancia cuáles son las prioridades las prioridades para todos y creo que desde ese punto de vista por lo menos mi visión es una visión esperanzadora que se ponga en un lugar de prioridad lo que tiene que ver con esto que estamos discutiendo por eso digamos resaltamos mucho lo que hoy está ocurriendo el otro día escuchaba a uno de los popes de la OCD con las pruebas PISA planteando que los docentes tenemos que seguir haciendo más esfuerzos de lo que estamos haciendo y poniendo en un lugar de culpabilización a los docentes yo no no quiero ser demagógica en este momento más allá de que este es un grupo fundamentalmente de educadores pero creo que esos son mensajes delicados y peligrosos en este momento porque creo que este es un digamos un momento esperanzador y de oportunidad pero también es un momento muy difícil y muy complejo estamos hablando de la inclusión de tecnología cuando los escenarios son diversos cuando no podemos pensar en modelos homogéneos donde no podemos pensar en políticas homogéneas vinculadas con la educación y vinculadas con lo social y por otra parte quiero también marcar que necesitamos políticas integrales es decir esto no se puede pensar solamente lo que estamos discutiendo en este foro desde el sector educación o sea acá hay cuestiones que tienen que ver con lo económico con el desarrollo social con la salud y desde ese lugar y yo con esto voy a cerrar mi participación creo que el tema que hoy haya digamos un comité de expertos que sean digamos de cierta revalorización de lo científico me parece que es algo importante a rescatar y a valorizar que evidentemente las decisiones que se toman son políticas pero la política con algunas evidencias por lo menos con algunas evidencias me parece que es algo fundamental en este momento y hablo no solo de la política educativa hablo de la política pública entonces creo que desde ese lugar este por lo menos hablo desde desde mi visión personal es un momento que puede dejarnos muchas enseñanzas que si la sabemos aprovechar podemos de la misma manera que Alejandro planteaba transformar la educación y que esto necesita por ahí algunos planteaban de nuevo paradigma Walter que no se pudo conectar en nuestro chat hablaba de eso no podemos volver y ser los mismos o las mismas creo que cuando esto pase tenemos que poder aprovecharlo bueno y nada acá yo voy a dejar le voy a pasar la palabra a Luli agradecerles un montón me encanta la provocación me encanta el debate me encanta todo lo que está surgiendo me encanta verlo a Nano con su bebé ahí que me parece que es parte de la esperanza y del futuro que estamos construyendo entre todos como podemos con nuestros escenarios con las diferencias con las desigualdades pero por lo menos intentando salir un poco mejor de todo esto así que Luli te dejo la palabra gracias Tere gracias Alejandro y Julito ya te quedaste Julito la verdad que recuperando todo yo estaba siguiendo y tomando las preguntas y respondiendo por privado a todas las personas que hacían preguntas puntuales a lo técnico pero me parece que es una charla súper necesaria en este contexto los webinars ustedes habrán visto que son súper variados y aportan desde diferentes lugares a lo que plantea Tere que me parece que es central que tiene que ver con una cuestión que nos interesa tomarla de forma integral y analizar de forma integral un contexto en el cual estamos inmersos todos y todas y en el cual no tenemos la respuesta perfecta y quizás tampoco compartimos los mismos análisis pero sí partimos de una realidad que creo que por eso nos estamos encontrando acá todos los días más de 500 personas que tiene que ver con que estamos buscando herramientas que no queremos el formato y el paquete perfecto sino poder construirlas e ir respondiéndolas como podemos desde nuestros territorios que son súper diferentes y desde las necesidades que nuestros territorios tienen recién una colega que está escuchando me comentó que cuando terminó la serie de webinars de pasada se animó a armar un Instagram donde poder compartir experiencias sobre educación sobre neuroeducación es decir reflexiones que podía compartir con el resto de los colegas y eso ya es un montón yo creo que lo que podemos hacer es seguir aportando y es seguir encontrándonos generar estos espacios de encuentro desde lo que planteó Tere y lo que plantearon varios colegas en el chat que tiene que ver con una pedagogía de la esperanza en este contexto como dijo Diego Ariel Vega en el chat el futuro llegó hace rato y si lo continuamos podemos elegir varias frases y creo que estamos pensándolo en este contexto que para todos y todas es un contexto súper diferente al cual podríamos pensar cualquier política educativa o política pública o demanda de política pública o demanda de política educativa en este sentido agradecerles Alejandro y Julio de vuelta estuvo genial gracias Tere escucharte es magistral siempre Walter estaba conectado pero no podía aportar porque se le rompió el mic así que él nos aportó a las preguntas les voy a estar enviando todos los enlaces que Julio en paralelo mientras daba el webinar me mandaba por whatsapp así que les voy a mandar todo también les voy a mandar la presentación y les voy a mandar el enlace para el próximo webinar que es el lunes que tenemos a Marilina Lipsman que ella va a trabajar quizás ahora algo mucho más puntual que tiene que ver con la evaluación en este contexto de distanciamiento social y puntualmente en la escuela secundaria así que van a ir viendo perdón Luli acordate perdón Luli esto se acuerdan que lo dije el lunes el tema de evaluación es un tema candente que nos pidieron ustedes por eso lo trajimos porque creo que estos son tiempos de poder parar la oreja y escuchar escuchar las necesidades y las demás cuando se comparte pantalla muchas veces la conectividad afloja entonces no se preocupen porque esto está siendo grabado después lo subimos a la tarde a YouTube y se los compartimos y se ve completo intentamos dentro de este contexto hacer todo lo que podemos les agradecemos un montón por estar y bueno nos vamos a seguir encontrando por un montón de espacios espero que en algún momento los encuentros dejen de ser virtuales y sean presenciales pero creo que estamos generando una instancia súper súper agradable y contenedora para muchos y muchas y muchas así que muchas gracias 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 a todos me gustó mucho esto que trae Alejandro recién en el chat de un futuro por lo menos es la esperanza de muchos un futuro un poco más distribuido así que nada como hacemos siempre hasta el lunes que viene y gracias a todos chau adiós chau gracias Alejandro y Culito por su generosidad gracias a ustedes chau chau bye bye